Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo el video con las mejores ofertas para la tienda de Publix. Estas ofertas para mí que estoy en Florida comenzaron el día de hoy, jueves 25 de febrero y van a estar vigentes hasta el día miércoles 3 de marzo. Para otras regiones las ofertas comenzaron ayer y van a estar vigentes hasta el martes. Al llegar a la tienda recuerden agarrar el librito de cupones de Extra Savings que va a estar vigente solamente hasta el día de mañana 26 de febrero. Ya para el día sábado 27 tenemos un nuevo libro de cupones y de hecho les voy a estar dejando algunas oferticas allí que vamos a estar haciendo con ese nuevo Flyers que son ofertas que nos quedan a muy buen precio. Y antes de comenzar con el video me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas cada vez que suba un nuevo video. Primera oferta que voy a estar haciendo es en estas barras de cereal de Kellogg's. Están a 2 por 4 dólares. Vamos a utilizar un cupón que está disponible en la aplicación de Publix de 50 centavos en la compra de 2. Después del cupón vamos a pagar 3 dólares con 50, pero la aplicación de iBota nos está regresando 75 centavos por comprar una y esa oferta la podemos redimir hasta 5 veces. Entonces por comprar 2 recibiríamos 1 dólar 50 de la aplicación de iBota haciendo el costo final de los 2 productos, 2 dólares por los 2 o como 1 dólar por cada uno. Si no tienen la aplicación de iBota acá les dejo mi código de referencia y en la descripción del video está el link para que puedan descargarla. Esta oferta que les voy a dejar a continuación la pueden hacer a partir del día 28. El día 27 en el nuevo libro de cupones de Publix va a haber un cupón de 3 dólares en la compra de 2 productos de Johnson que podemos utilizar. Entonces vamos a agarrar 2 de estos wipes a 3.19 cada uno me darían 6 dólares con 38 por los 2. Utilizamos este cupón de Publix de 3 dólares en la compra de 2 y adicionalmente en los inserts del día 28 viene un cupón de 2 dólares en la compra de un producto de Johnson que podemos utilizar. Ese cupón es límite de 1, así que utilizando un solo de esos cupones vamos a pagar 1 dólar con 38 por los 2 que sería como 69 centavos cada uno. Esos mismos cupones los pueden usar para este producto de Decitin que cuesta 3.99 agarrando 2 de ellos serían 7.98 usamos un cupón de 3 dólares en la compra de 2 del librito de Publix y un cupón de 2 dólares en la compra de 1 de los inserts del 28 esto bajaría el total por los 2 a 2.98 que sería 1 dólar 49 por cada uno. Y si quieren agarrar por ejemplo los champús de Johnson o cualquier otro producto de Johnson son un poquito más costosos, también lo pudieran hacer con esa misma combinación de cupones. Lo siguiente que voy a agarrar son estos yogur de Icelandic están a 10 por 10 dólares, es decir 1 dólar cada uno. Si ustedes quieren pueden ir a la página del fabricante y registrarse allí hay un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 4. Yo traté de imprimir ese cupón ayer pero nunca me llegó, me registré en la página y no me lo enviaron. Pero les voy a dejar igual el link en la descripción del video para que ustedes traten. Yo como no recibí el cupón voy a estar agarrando solamente 2, voy a pagar los 2 dólares pero la aplicación de iVota tiene reintegro de 75 centavos en la compra de 1 que se puede redimir hasta un máximo de 2 veces. Así que voy a estar recibiendo 75 centavos de vuelta lo que me hace el producto en 25 centavos cada uno. Lo siguiente que voy a agarrar son estos productos de acá que están a 2 por 5 dólares, son unos snacks para gatos. Voy a estar utilizando un cupón de 2 dólares en la compra de 1 que está aquí en el librito del Extra Savings. Recuerden que expira el día 26 de febrero, así que tienen hasta mañana para hacer esta oferta. Utilizando este cupón y combinándolo con un cupón manufacturero de 1 dólar en la compra de 1 que se recibió en el Smart Source del 3 de enero. Nos quedan gratis más una pequeñita ganancia de 50 centavos por cada uno que agarren. Pueden agarrar creo que hasta un máximo de 8 que es lo que permite el cupón de Publix por políticas de ellos. Esto lo voy a estar agarrando porque lo necesito y voy a aprovechar que está compra 1-1 gratis. Son estos brillos, traen 3 cantidades cada uno y cuestan 2 dólares con 49 centavos. Viene quedando cada uno como 1 dólar con 25. Lo siguiente que voy a agarrar son estos panes de Dave Killer Bread. Están compras uno y el otro es gratis y entre los que están incluidos son estos de acá, Raising the Roof. Entonces cuestan 5.99 acá en mi tienda, yo no tengo cupones para ellos, parece que habían cupones en la página manufacturera pero esta mañana que intenté imprimirlos ya parece que se habían agotado. Entonces si no tienen cupones como yo pagarían 5.99 por los dos pero la aplicación de iBota tiene reintegro de 1 dólar 50 por cada uno y se puede redimir varias veces. Así que por dos recibiríamos un total de 3 dólares haciendo el producto en 2 dólares 99 por los dos o como 1 dólar 50 por cada uno. O si prefieren pueden agarrar los English Muffins que son parte de la misma promoción y cuestan 4.99. Para ellos hay reintegro de 1 dólar en la compra de uno en la aplicación de iBota y se puede redimir también varias veces haciendo el costo final en 2 dólares 99 por los dos que viene siendo como 1 dólar 50 también por cada uno. Son dos reintegros distintos, el del pan y el de los English Muffins. Lo que yo voy a estar haciendo es que me voy a llevar uno de cada uno me van a cobrar el más costoso que es el pan de 5.99 pagaría 5.99 por los dos pero recibo 1 dólar 50 por el pan y 1 dólar por los English Muffins aparte hay un bono de 50 centavos y yo derredimos dos ofertas distintas. Entonces eso bajaría el total a 2 dólares 99 por los dos que igual viene siendo 1 dólar 50 por cada uno pero acá estoy acumulando dos ofertas para mi bono. Si no saben tenemos bono en la aplicación de iBota yo les he compartido varios videos esta semana hice uno en Walmart y también en Target. Entonces ya me faltan solamente como 5 ofertas para completar el bono así que voy a tratar de completarlo acá en la tienda de Publix por eso yo estoy llevando uno de cada uno porque esto me cuenta para dos rebates para el bono. Les voy a dejar por aquí arriba una tarjetita de la compra que hice en Walmart si les interesa verlo. Allí también tenemos muchos productos gratis con iBota. Lo siguiente que voy a estar agarrando son estos productos de acá lo consiguen en el área del deli. Están compra uno lleva uno gratis por 3 dólares con 99 centavos. No estaba marcado en la tienda pero pueden ver que efectivamente si están en promoción acá les dejo la imagen del circular. Están a 3.99 voy a estar pagando eso pero la aplicación de iBota tiene un reintegro de un dólar en la compra de dos que se puede redimir. Así que después del reintegro de iBota nos quedan en 1 dólar 50 cada uno. Y esta es otra oferta que no voy a estar utilizando cupones pero están compra uno lleva uno gratis por 3.29 así que por dos de ellos serían 3.29 haciendo cada uno en 1 dólar 65 centavos. Lo quiero para hacer una pizza así que bueno me va a estar llevando dos de estos de acá. Va a ser una pizza saludable. Si puedo se las comparto entonces en mi otro canal si les interesa la receta. Y olvidé tomarle foto a estos productos pero les dejo aquí esta información. A partir del día 27 hasta el día 12 de marzo pueden comprar una de las vitaminas de Sondown agarren las más económicas por ejemplo las que están alrededor de 4.99 y utilicen un cupón de 2 dólares en la compra de uno que es un cupón que va a estar disponible les voy a dejar el link en la descripción del video. Es un PDF pueden imprimir cuantos quieran y vamos a utilizar uno de 3 dólares que va a estar disponible en el flyer de Publix que empieza el día 27 de marzo. Utilizando los dos cupones el total a pagar nos queda en cero nos queda completamente gratis. Ok, esta fue la compra que yo estuve realizando no fue gratis pero aproveché de comprar algunas cositas que necesitaba y aparte completé mi bono de iBOTA de los 10 dólares cuando redimía 36 ofertas que era el bono que yo tenía. acá se ve como si todavía me falte una oferta pero es porque la compra que realicé ayer en Target todavía no me la han procesado y todavía no me lo han dado de hecho me pasé por ofertas porque ayer hice 3 en Target así que bueno hice prácticamente 2 ofertas de más una vez que me generen o me den el recibo de Target me lo aprueben entonces ya me dan los 10 dólares del bono así que bueno para mí estuvo bien porque completé el bono ya con esta compra les muestro mi recibo todo salió bastante bien acá me falta uno de estos yogures que ya mi niña se los comió pero bueno fue lo único es lo único que falta aquí uno de estos yogures acá están las esponjas los dos yogures los dos barras de cereal de Kellogg's los dos productos estos que es como una especie de pampita estos son los productos allí para gatos los snacks acá tenemos los panes fíjense que aquí me cobraron este de 5.99 el que me rebajan obviamente es el de menor precio que fue los muffins estos que cuestan 4.99 si ustedes quieren pueden hacerlo como expliqué en el video comprando dos de este o dos de este acá están los dos productos estos de acá estos snacks de acá que están con reintegro de ibotta y esto fue todo lo que estuve comprando acá pueden ver todos los cupones que se aplicaron que fueron solamente estos 4 de los snacks manufacturero y los de Publix y adicionalmente el cupón digital de Kellogg's de 50 centavos en dos allí me tocó pagar 19.29 perdón 19.26 más taxes y mi total de ahorro fue de 33 dólares con 82 centavos entonces pagué 19.26 y de parte de la aplicación de ibotta por ahora recibí 7 dólares así que bueno prácticamente la compra me vino quedando como por 12 dólares esto sin contar con que ya complete el bono y voy a recibir 10 dólares así que para mí esta compra fue como si me hubiese quedado en 2 dólares ya que yo para efectos de cuentas de Walmart y de Target yo lo hice sin contar con este bono así que bueno si yo cuento el bono acá es como si me hubiese salido a mí por 2 dólares pero este ya ustedes saquen cuenta como a ustedes mejor les convenga como siempre les digo pueden redondear todas las ofertas y dividirlos entre todas las compras pero yo lo que hago es hacerlo así como ya está en mi compra final pues aquí yo rebajo los 10 dólares que voy a obtener del bono como ya les dije no los rebajé de las otras compras entonces prácticamente es como si la compra de Walmart me hubiese salido por 7 dólares la de Target me hubiese salido por lo que les dije y esta me hubiese salido por 2 dólares así es como yo saco cuentas pero este ya eso depende de ustedes como siempre estas son algunas de las oferticas que yo quise aprovechar esta semana a partir del día 27 hay dos ofertas muy buenas que podemos realizar en las vitaminas y en los productos de Johnson también se las dejé en el video así que recuerden pasar el día 27 o después del 27 a recoger esas compritas también que son muy buenas espero que el video les haya gustado como siempre si el video les gustó recuerden darle like recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión que tengan bonito día ¡Gracias!